Muy bien, muy buenas tardes, regresamos aquí al Estadio Maita Capac para llevarles todo el acontecimiento de lo que será el partido de la fecha. Aquí por la Serie B se enfrentan y se encuentran también en sus pantallas los equipos de solidaridad y el cuadro de Social Pacífico y usted lo va a vivir en vivo y en directo por la página de la 70 y también por desde la cancha Perú recorriendo todas las ligas distritales. Así que si tú quieres que podamos ir a tu liga envíanos un inbox o si no un mensaje a la página para poder hacer las coordinaciones correspondientes. Ya vamos a ir con las alineaciones del partido y con Víctor Valencia y su saludo por mientras observamos las imágenes de mi compañero André Valencia. Muy bien, ahora sí ya compartiendo en la página desde la cancha Perú. Aquí estamos ya en vivo en directo, la gente se ha enganchado rapidísimo André. Tenemos ya 20 espectadores, seguramente se irán sumando rápidamente ya más gente para lo que va a ser este choque estelar de la fecha número 4 por la serie B, un cuadro de solidaridad que viene con puntaje perfecto. Tres partidos jugados, tres ganados, nueve puntos. Así que de conseguir una victoria el día de hoy ante Pacífico ya se estaría perfilando como uno de los representantes por el distrito de San Martín de Porre. Mientras que el agente de Social Pacífico cuenta con siete unidades a merced de su último triunfo a la fecha pasada. Es así que el cuadro de Social Pacífico, el conjunto rosado se recuperó. Ahora tiene la posibilidad de ganándole al cuadro de solidaridad atrapar la punta del torneo de la Serie B. Sumando de a tres, llegaría a diez y pasaría a los nueve que tiene solidaridad. Recordemos que hace unos momentos estuvimos con la victoria de Perú-San Germán, que venció al conjunto de Real Estrella por dos a uno y también Perú-San Germán ahora en estos momentos está ubicado en el primer lugar con diez unidades. Vamos a ver lo que nos depara este compromiso, ya con los saludos correspondientes de toda la gente que se va conectando a la transmisión. John Nilton Flores, ya vamos a estar con la alineación de los dos equipos, por supuesto, Flores. También un saludo para Melanie Palacios, Guatuco. Saludos, Prima Linda, que me sigues en la transmisión en vivo y en directo. Y también para José Espinosa, ya está aquí. Vamos Pacífico. José, hincha de Pacífico, va a disfrutar del rico almuerzo. Exactamente 1 y 28 de la tarde. Buen momento como para que puedas almorzar en casa y disfrutar de este partido. ¿Por dónde? Por el smartphone, por el celular, por la tablet, por la computadora, donde tú desees. Busca simplemente la página de la 70 o desde la cancha Perú y estarás encontrando en vivo y en directo este compromiso. Así que ya estamos parados en el terreno del Estadio Maitacapa. Vamos haciendo un paneo para ver a toda la gente aquí en este estadio, con las cámaras de Andrea Valencia. Ahí vemos, observamos, por ejemplo, a la hinchada de Pacífico. Todos con gorrito, con los polos encima de la cabeza, porque este sol está que quema aquí en el Estadio Maitacapa. Y a mi mano derecha, la hinchada de solidaridad, que se recuesta por este costado. Vemos a la gente con sombrilla también. Y hay una mamonito que nos saluda. Gracias, señor. Saludos para ustedes. Está en vivo y en directo, por favor, para la página de la 70. Saludando a toda la hinchada de la gente, tanto de solidaridad como la de social pacífico. Cuando quiera, profe, usted indica el inicio del compromiso. Y en el relato quedará mi persona, George Palacio Marín. En los comentarios estará Víctor Valencia Gómez. Y en la cámara también, André Valencia Gómez. Seguimos con los saludos. Seguimos con los saludos para José Espinosa, que está ahí enganchado a la transmisión. Te debo algo, no te preocupes, discúlpame. Viene aquí, ahora sí, el saludo estelar de mi compañero. ¿Dónde no hemos ido, Víctor Valencia? De mi compañero, Víctor Valencia Gómez, la gente enganchada para este partido. Solidaridad, social pacífico. Un placer trabajar con nuestro buen compañero George Palacio Marín con André Valencia en la cámara. Estamos aquí, lo que nos va a regalar este último partido de la cuarta fecha, Liga Distrital de San Martín de Porres. El equipo, el partido anterior dejó la valla alta. Este partido no va a ser la excepción, George Palacios. Te voy soltando las alineaciones. Solidaridad tiene a Quispe en el arco, Zúñiga, Sánchez, Román y Panaqué, Berríos, Valerio, Torciani, Salaberry, Santillana y González. En Pacífico, el clásico color rosado está Quispe también en el arco, los dos Quispe están defendiendo la valla. Romero, el ocho, Pablo Flores, Jesús Roncal, Miguel Olaya, Jorge Ramos, Jesús Romero, Aldair Flores, José Román, Ángel Salaberry, Ricardo Vigo con el número once. Un placer dejarlo en la narración a mi compañero George Palacio Marín. Gracias, Víctor Valencia. El balón muy largo para la gente de Solidaridad. Toma de manos el portero Quispe para el conjunto de Social Pacífico. Estamos llegando recién al primer minuto de juego desde el Estadio Maitacapa, la cuarta fecha de esta Serie B, Liga Distrital de San Martín de Porres. ¿Por dónde? ¿Por dónde más? Si no es por desde la cancha Perú, recorriendo todas las canchas, todas las ligas distritales. Ya estamos en vivo e indirecto también con la Liga de San Miguel. Por eso que estamos compartiendo la transmisión por la página de la setenta. Insistía por aquí el número veintitrés, Aldair Flores, el balón afuera, Víctor. Así es, George Palacios, los primeros minutos de estos dos equipos que obviamente se meten como protagonistas, como candidatos al título Solidaridad, el campeón vigente y Pacífico siempre un protagonista en los diversos partidos de la Liga Distrital de San Martín de Porres. Vamos a ver qué nos depara este partido, Prometea, en la previa. Muy, muy buenos comentarios, obviamente. Estamos esperando la mejor raspadilla y chicha de San Martín de Porres. Por favor. ¿Quién la tiene, George Palacios? Julito Claudio. ¿Quién más, por favor? Y aquí arranca la gente Solidaridad. ¿Y si se hace un delivery? Por supuesto, aún mejor todavía. El buen Julito Claudio que nos dice, ahí le va una jarra de chicha. Que una nomás, ah, su madre. ¿Por qué se hace así? Le bajamos la llanta, creo. No, ya creo que, creo que lo retiramos de los seguidores. En salida el cuadro de Solidaridad del Peje Largo por parte de Sánchez para que se gane la vida por este sector derecho. Berrío viene al centro de Berrío. Cuidado que lo anticipan a Flores. Y va por el balón. También el delantero de la gente del cuadro de Solidaridad que ha salido con todo y penaje. Y arranca Torciani por el costado derecho. Sigue Torciani. Domina el balón ante la marca de Jesús Romero. Romerito viene al centro. El centro de Torciani que rebota. El balón en Romero. Ex Solidaridad. El balón afuera. Esto va a ser una constante por la banda derecha. Este número 20, Torciani siempre va por esa banda. Suele juntarse mucho con Santillani. Y te comento, la ausencia de Moreno el día de hoy. Le dieron dos fechas en la expulsión que tuvo este buen delantero de la gente de Solidaridad. Qué gran baja que tiene entonces la gente de Solidaridad. El despeje largo de Quispe. Viene por aquí. A cubrir el balón. El jugador Valerio. El despeje largo. Por parte de Zúñiga. No va a llegar a balón Berríos. Pero sí. Controla seguro con el pie. El portero Quispe. En salida viene. Ahora el cuadro de Pacífico con Flores. El despeje largo de Flores. Buscando al de ahí Flores. Los Flores entonces se juntaron. Viene por el sector derecho. Parte baja de sus pantallas. Por aquí viene Ricardo Vigo. Qué balón afuera. Todavía no. No se escapa el balón. En salida la gente de Solidaridad con Sánchez. Se está aproximando también Valerio. Y sale aquí jugando la gente del cuadro verde. Cuidado que se confunde González. La va a perder González o no. Se anticipa muy bien Sánchez. Y sale ahora con Valerio. Lo termina salvando. El juez principal. Hay una falta en perjuicio de Sánchez. El tiro en salida. No empezó bien el buen González. Apagó el incendio ahí. Brian Sánchez que te comento. Es un histórico también en Solidaridad. Estuvo. Ha formado parte de la planilla anterior. Y obviamente. Cuidado ahí. Dos mesas travesuras. Estimado George Palacios. ¿Qué nos dicen las redes? Julito Claudio dice. Ja, ja, ja. Se ríen. Y luego dicen. Ya bueno. Son litros. A su pie en más todavía dicen. Un abrazo para ti Julito. Pero insisto. No caería mal si me mandas un delivery. Estamos cerca hermano. Y aquí vamos a estar todavía hora y media. Más lo que descuente el juez principal. Gracias. Por aquí se viene Jesús Romero. Y va Romerito. Ante la marca de la gente de solidaridad. Era Salaverri quien iba a la marca. Sigue Romero. Suéltale Romero. No te compliques por ahí. Abre por el sector derecho buscando a Ramos. Y arranca Jorge Ramos para el cuadro de Social Pacífico que ha traído muy buena gente aquí al estadio Maita Capa. Jesús Romero. El balón por arriba para que se gane la vida Vigo. Pero primero se anticipa el número 5. Es González. Por aquí la tiene el número 10. Vamos a ver. Es Santillana. Un grande borde de Santillana para que aplique la velocidad. Ahora Jesús Román. Muy largo el balón. Lo tapó el sol. A la visión de Román. En salida el cuadro rosado. Te cuento, Jorge, que es una nueva posición la de Santillana. Normalmente solía jugar de volante mixto. Desde que ha iniciado este torneo de liga su posición es de 10. Está jugando como creativo. Obviamente es un polifuncional. Este número 10 Santillana. Buen jugador de solidaridad que formó parte también de la plantilla anterior. Y obviamente fue Jale de Somos Olímpicos que llegó el año pasado a una instancia importante en la etapa nacional de la Copa Perú. Claro, está la etapa nacional también. Viene aquí el cuadro de solidaridad. Sale después de este ataque. El balón largo. Tan largo que se va a perder a las manos del portero Quispe en salida social pacífico. Somos el equipo desde la cancha Perú aquí. Desde el campo del Maitacapac. Liga distrital de San Martín de Porres. No se hace nada. Solidaridad y social pacífico. Vamos a ver. George Palacios, pues, quien golpea primero, ¿no? Por ahora las acciones parejas. Los primeros minutos de estudio, análisis, se van acomodando los protagonistas del match y está González con el balón al corazón del área para generar zozobra en el área de social pacífico. El balón afuera, entonces, lateral ofensivo que le corresponde al conjunto de solidaridad. Por ahora no ataca, entonces, el cuadro rosado. Lo tiene ahí contra las cuerdas, como se diría en términos del box. Viene aquí Román. Está esperando a Santillana. El balón que viene por el sector derecho. Vamos a ver quién la busca. Viene al centro de Román. El centro, ahí está y para qué golpe de cabeza. Por arriba del arco de Quispe que le pide a los defensas. Más atentos con el número 14. Solidaridad. Este cabezazo pasó por arriba. Buen centro al corazón del área y apareció Ipanaquea, que obviamente no tiene una talla promedio para delantero. Es pequeño de estatura, pero obviamente buena suspensión. Intimidó ahí al buen Quispe, experimentado portero Quispe. Lo conocemos de diversos campeonatos. Un abrazo, un abrazo para Quispe. Y a toda la gente de la cancha de la cuna. Ahí en Maldivieso, pues, que disfrutan y viven el fútbol de la mejor manera. Se va a solidaridad, George. Y va a solidaridad, cuidado. Caía Salaberry. Recupera Social Pacífico. Balonazo largo. Por el costado izquierdo. Le está pidiendo hola José Román. Insiste José Román. Difícil. Ante la presencia del número 2 Román, también. El lateral que le corresponde a solidaridad. Se encontraron los Román por el lado derecho. Toda la experiencia de Gilmer Román. Este Gilmer Román, obviamente también viene de la campaña pasada de solidaridad. Bajo la dirección técnica del profesor Román, que obviamente ha consolidado un grupo, un equipo en la gente de solidaridad. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué viste, George Palacios? Una pierna levantada de la gente del cuadro rosado. Hay un tiro libre en salida para solidaridad. Ocho minutos de este primer tiempo. Por ahora no se hacen mucho. En este compromiso cero a cero el partido. Aquí la tiene la gente de solidaridad. Cuidado con Torchani. Buscando y para qué está en el área también Salaverri. Va a llegar y para qué. Muy largo ese balón. Se va a perder al saque de meta para el conjunto rosado. Saque de meta desde la cancha Perú. Sigue llegando, George, gente, aquí al coloso del Maitacapa. Acá todos contra la pared. Obviamente les explico por qué. No lo tomen a mal. Por el hecho de que la sombra, pues, está primando aquí. Pegada a la pared separatoria. En el Maitacapa, Liga Distrital de San Martín de Porres. Un gusto llevarle toda la emoción del fútbol amateur. Va a asociar el Pacífico. Abre juego con Aldaí Flores. Viene por el costado derecho Aldaí Flores. Juega el cuadro de Pacífico. Qué buen pase para que venga Vigo. Y en el área está esperando. Atención, aquí viene remate. Gol. Salaberry. Gol. De Social Pacífico, que quiere dormir siendo puntero. Apareció en el área Salaberry. Tras buena combinación, pase de Vigo. El número 24, Salaberry. Anota el primero. Lo gana Social Pacífico. Uno a cero. El primer golpe lo dio la gente rosada. Qué bueno el pase de Vigo para habilitar a Salaberry. Con la sobriedad y la frialdad de un delantero en el área. Le pegó de derecha. Nada que hacer Joan Quispe a la mano izquierda. Difícil. Muy lejos. Muy cerca al palo. Llegó el primero. George. Lo anotó la gente de Pacífico. Ya lo está ganando el equipo rosado. Que hoy quiere soñar con la punta. Y va otra vez el conjunto de Social Pacífico. Viene Romero tomando el balón. Abriendo juego con Flores. Vamos a ver qué es lo que hace Flores. Tocando con Vigo. Está de espalda. Vigo. Lo movieron. Lo movieron al Arguirucho. Ricardo Vigo. Hay una falta. Tiro libre a favor de Social Pacífico. ¿Cómo pasó en estos minutos? Que parecía que no había nada. No había mero trámite. Llega el primero a los 10 minutos del primer tiempo. Bastante movedizo este número 11 Vigo. Va a generar muchas zozobras en el área rival. Y me parece, George, voy a confirmar. Es la primera vez que Solidaridad arranca un partido perdiendo el mismo. ¡Cuidado! Atrapa seguro de manos el portero Quispe. Y además de eso, también Víctor Valencia. Es el segundo gol que le anotan al cuadro de Solidaridad. Es el segundo gol. En tres fechas no le habían anotado. Bueno, en tres fechas le anotaron solo un gol. Y ahora con este gol de Social Pacífico, cuenta con dos goles en contra. El cuadro verde. Así es, George Palacio se va nuevamente la gente de Solidaridad que se ha visto sorprendidísima con la apertura del marcador de parte del equipo rosado. Y no era menos. Estamos hablando de Pacífico. Además, está Torchani. Torchani con el centro. Cuidado. Un poco el mal despeje por parte de la gente de Social Pacífico. Recoge el balón a la Romero. El balón largo para Vigo, que se sabe aguantarla. Y va Vigo. Cuidado ante la presencia y la marca del número 4 Sánchez. Recupera el balón Sánchez. Lo levantaron aquí para que recupere ahora Salaberry. Tocando con Vigo. Está jugando Vigo. Atención para Social Pacífico. Devolviendo con Salaberry. No le leyó la jugada a Salaberry. Era muy buena la intención en el cuadro rosado. Si se animan a juntarse más Vigo y Salaberry, obviamente van a tener a maltraer a esa saga de Solidaridad que en González tiene el punto más flojo. Y espérame, va Ipanaque. Atención. Quiso el balón Santillana. Otra vez insiste Ipanaque. También a la marca va Paulo Flores. Hacia atrás con Román. Gilman Román. Atentor, Gilman Román. Va a sacar el centro. Román viene el centro. Qué buen centro. Atención con Santillana. Queda en el área. El balón. Con el empate Berríos. Se toman la cabeza por aquí los hinchas. De Solidaridad pudo estar el empate en los pies del número 13. Increíble la posibilidad de Berríos. Posibilidad clara para Solidaridad. Tengo una pelotera. Y te cuento, ¿sabes qué me gusta de este Ipanaque? Lucha todas. Este pequeñina. Va bien al salto con los grandotes ahí. De Pacífico el partido se está moviendo. El partido se está jugando. Ya lo está ganando Pacífico. Solidaridad tiene con qué. Para poder acortar distancias. Esto sigue un a cero. La gente enganchada. La transmisión. Saludos para Joel Mesa Terrazas. Pide a Sergio Mesa. Vamos a ganar Solidaridad. Por ahora acá hay uno cero. Jocer Gallego. Saludos para Jocer Quesada. El número siete dice. Aquí también para Joel Mesa. El medio campo de Solidaridad está mal. No dice Joel Mesa. Porque ahí falta Sergio Mesa. Así que saludos desde la cancha. También para Johncito Izaguirre. Apoyando a Pacífico. Muy bien, George Palacios. Conectándose la gente. Mande sus saludos, chistes, comentarios. Todo, todo es bien leído aquí. En la página de la setenta. Y desde la cancha Perú. Somos desde la cancha Perú. Se va el nuevo Pacífico. Y se va Pacífico. A toda velocidad. Va Ramo, 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 Ramo. Ganando la línea final. Sacó el córner. Perdón. Sacó el centro. Rebotaba en Sánchez. Hay un tiro de esquina córner. Para Social Pacífico. Que lo veo mejor ubicado en el terreno de juego. Muy bien. Estamos aquí en el campo del Maitacapac. Liga distrital San Martín de Porres. Es un tiro de esquina para la gente del equipo rosado. Que lo está ganando. Y lo está ganando bien, me parece. Hasta ahora un tanto a cero. Ahora va a sacar el córner entonces. Atención que puede venir aquí la posibilidad del segundo. Está esperando en el área. Tanto Vigo como Salaberry. Cuando vemos a un jugador en cunclillas. En la gente de solidaridad. Me parece que es Zúñiga. Se pone de pie ahora sí, Zúñiga. Ahora sí vendrá el córner. Para el conjunto de Social Pacífico. Uno a cero lo gana. El cuadro rosado. El gol lo puso. Salaberry. Va al centro. Viene el centro. Cuidado. Aquí viene el cabezazo. Por parte del jugador. El número 15 del agente del cuadro rosado. Por encima del portero Quispe. El balón afuera. Somos el equipo desde la cancha con George Palacio Marín en la narración. Víctor Valencia. André Valencia en la cámara. Llevándole toda la emoción de este último partido. De la cuarta fecha de la Liga Distrital de San Martín de Porres. Por aquí se viene el agente de solidaridad. El balón que venía por el jugador del número 11, Salaberry. Hay un tiro libre en salida. Más saludos para Eric Ugarriza. Buenas tardes. Para Pepito SS y a su hijo Lucas Salvador. Un hincha más desde la cancha. Víctor Valencia. De todas maneras, Lucas Salvador ya nació. Ya desde el vientre de su madre era seguidor desde la cancha Perú. Así que no lo dudo que una vez que empiece a ver fútbol va a estar conectadísimo. Le va a pedir al papá que le ponga la página ya sea de la 70 o desde la cancha Perú. Quiero comentarte los resultados que se dieron temprano. George Palacios. Santo Torino le ganó 2 a 1 a Juan Ebia. Hizo lo propio en un empate. En un empate a cero. Entre Sao Paulo y Santa Fe. Y en el partido anterior, muy animado, muy bonito. La gente de PSG le ganó 2 a 1 a Real Estrella por ahora. Social Pacífico le ganó 1 a 0 a Solidaridad. Va a venir al centro para Solidaridad. Viene al centro de Hispanaque. Cuidado al área. El espeje de Olalla. Queda balón corto. Otra vez Hispanaque. Qué buena mague. Ahora sí centro con izquierda. Evango en el área. Y está Santillana. Intentaba una pirueta. Atención. Hay un tiro de esquina para Solidaridad. El balón afuera, Víctor Valencia. Está buscando, está presionando el equipo verde. Con la clásica camiseta se ha visto, insisto, sorprendido. Y quiere rápido empatarlo. Bien paradita la saga de Pacífico. Y el más feliz de todos, Víctor Valencia, es el señor Carlos Arlaverri. Gol de mi hijo. Indica el autor del gol, claro, Ángel Arlaverri. Su hijo que lo va ganando. Bueno, con este gol lo gana todavía Pacífico 1 a 0. Obviamente, orgullosísimo el señor Arlaverri. Y un abrazo a toda la familia Arlaverri. Comparta la transmisión para que lo pueda ver toda la familia. Y el cabezazo. ¡Oh, atajadón! Gran volada por parte del arquero Quispe que todavía está en actividad. Aquí estoy yo, dice Quispe, el portero de Pacífico. Toda la experiencia de Quispe en esa atajada. Vuelas bien, Quispe, para la foto, como tú lo dices, ¿no? Un arquero con mucha experiencia, mucho trajín por distintos equipos. Obviamente, dejando su huella en esta atapada, se da solidaridad de nuevo. Viene el cuadro de solidaridad del balón para Ipanaque. ¡Atención! Sí, viene el cuadro verde. Se anticipa muy bien Jesús Roncal. Por este costado izquierdo va Miguel Olaya. Cuidado ante la marca. Y el asedio de Salaberry. Aquí venía Ipanaque. Empujando un poquito al número 5, Roncal. Pero ganó un tiro de esquina córner para el cuadro de solidaridad. ¡Qué rápidos estos 17 minutos del primer tiempo! Se está yendo rapidito el tiempo. Obviamente está siendo agradable a la vista este partido. Solidaridad presionando algo replegados. La gente social pacífico, pero está ganando 1 a 0 con gol de Salaberry. El dueño de los balones detenidos. Ipanaque. Buen centro. Atención Ipanaque. Al segundo palo nadie. Estaba allí. El espeje por parte de Flores. Va Vigo. Porfió el balón. Pifió el balón, mejor dicho. Lateral para Solidaridad. La pierna no respondió lo que el cerebro le dijo. Ya había levantado la carita, pero obviamente no fue efectivo en el lanzamiento. Bueno, el trabajo de Salaberry como hombre en punta y de Vigo por el lado derecho son explosivos. O sea, vamos a ver mucho ojo con estos dos jugadores. Gilmar Román, el balón arriba. Alari, atención. Qué buen control del Torchan y el empate. Berrios. Ahí está Ipanaque. Ipanaque. Aplauden. 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 La hinchada de Solidaridad tuvo el jugador Ipanaque en sus pies el empate. El balón por encima del arquero Quispe se salvo pacífico. Qué buena la incursión de Torciani por el lado izquierdo. Ha cambiado de punta. Ipanaque está yendo por derecha. Torciani por izquierda. Ahora apareció el pequeñito Ipanaque que está siendo el protagonista de Solidaridad. Es el que está provocando muchas más jugadas de peligro en el área de rival. Cuénteme, señor Palacio. Curioso porque el señor Carlos mandaba saludos a su hijo. Gol de mi hijo, muy orgulloso. Ítalo Bermúdez, que no sé si debe ser algún amigo o algún seguidor también en la página. Menos mal que no juegan como tú, le dicen. Qué maleado, qué maleado, Ítalo. A la vez nació ese comentario del amigo Bermúdez. Un abrazo para todos nuestros seguidores. Compartan la transmisión, denle like y obviamente dejen sus comentarios para poder saludar a la familia, a la esposa, a la hija y a todas las personas. No solamente en el Perú, George, en el extranjero. Hay mucha gente que quiere disfrutar de la liga distrital de su barrio querido que es San Martín de Porres. Así es, Víctor Valencia. Por ahora, aquí en la liga distrital de San Martín, en el Estadio Maitacapac. Uno para Pacífico, el gol de Ángel Salaberry. Cero para Solidaridad en 19 minutos del primer tiempo. El balón al cielo del Estadio Maitacapac. El despeje por parte del cuadro rosado. Y viene por aquí Vigo. Y gana la posición Vigo. Buen delantero este Vigo. Quería combinar con Salaberry. El despeje por parte de Zúñiga. Golpe de cabeza por el costado derecho que viene de Romero. Atención que se viene el agente de Pacífico. Otro despeje más. Insiste. Nadie pone el balón al suelo. Ahora sí, gracias, Santillana. Aquí la toma Gilman Román. González. Y sale el cuadro verde. González domina. Suéltala, González. Juega con Gilman Román. Y va el cuadro de Solidaridad. Cambio de frente para que la tome Valerio. Va el zurdo Valerio. Viene Valerio. Atención. Tocando aquí con el jugador Santillana. Está Santillana ante la marca y la presencia de Ramos. Sigue Santillana. Atención. Los dos levantaron la mano. Reacciona mal Santillana. Lo marca de manera intensa. Ahí sí, efectivamente. Tarjeta para el número 6 de la gente para Ramos, ¿verdad? Tarjeta para Ramos que lo presiona, lo presiona. Lo saca de sus casillas a Santillana. Los amonestan. Usted es el especialista en tarjetas amarillas. Atento ahí. George Palacio Marín. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sigue el partido porque por ahora es muy entretenido y también un poco picante el compromiso. Porque juega el puntero y el que era segundo. Pero por ahora aquí la tiene. Cuidado Salaberry. Viene el remate de Salaberry. Viene el disparo del número 11. Salaberry. El agente de Solidaridad. Por favor, al señor Salaberry, el papá de Salaberry, el que hizo el gol de Pacífico, confirme el 27 jovencito Salaberry de Solidaridad. Es familia también para saberlo. Sería curioso, ¿no? Dos hijos enfrentándose, ¿no? Uno para Solidaridad y el otro para la gente de Social Pacífico. Pero obviamente en el afán simplemente de saber esta información sin corroborarlo aún. Sí, efectivamente, por ahí en el fútbol profesional se han dado situaciones de hermanos que se han enfrentado. Por ahí los hermanos Vilches, ¿no? En el fútbol profesional. Y por ahora, a ver, confirmar si Salaberry es familia con el anotador del primer gol de la gente de Social Pacífico. Un abrazo para los amigos Panta que están aquí cerca a la tribuna. Saludos también para el Club Atlético Nacional, que está enganchada a la transmisión. Gracias también por los saludos. Y el profe, el juez, va a aprovechar este minuto de para. Víctor Valencia, 21 exacto, para hacer el minuto de rehidratación. George, la pregunta cae de madura. ¿Y por qué no lo dice en el partido anterior? Bueno, tendrá sus motivos. Obviamente este juez principal es el que fungió de juez de línea. Y vamos a ver, pues, ya necesariamente hidratarse los jugadores. Partido animado, partido bonito, partido con fricción, partido ya con gol. Creo que es todos los ingredientes que uno requiere en un partido para poder disfrutarlo. Somos desde la cancha Perú y la página de la 70. Y desde la cancha, obviamente, llevándole toda la emoción de la Liga de San Martín de Porres. Y ¿sabes qué es lo lindo? De transmitir, de llevarles, que la gente está enganchada contigo. La gente también te brinda la información. Mira que nos responden rápido, Víctor Valencia. Primero, el saludo de Juan Pinto Maguiña. Gracias por la transmisión del partido. Saludo desde New Jersey, pacífico por siempre. Y otro saludo por parte de Edgar Richard, que dice, claro, si son hermanos, nos indica. Edgar, y dice, hay otro hermano más que juega en otro club también, ahí mismo, en la Liga de San Martín. Es decir, los Salaverri poblando la Liga Distrital de San Martín. Muy bien, muy fértil el señor Salaverria. Obviamente, está copando, está copando, está copando la Liga de Fútbol por ahora de San Martín de Porres. La toma Salaverri, atención. Y ahora se viene Social Pacífico, el balón largo para Vigo. Lo termina exigiendo al número 11. En salida Sánchez. Flores, tocando con Zúñiga. En salida el cuadro de Solidaridad. El balón largo por parte de Gilmar Román para Berrido. Cuidado, el despeje por parte de Flores. Queda el balón suelto. Está Romero también yendo a la marca. Y también se interpone por este costado izquierdo. La gente de Solidaridad con Torchani. Torchani viene a centro, ahí está y para acá. ¡Gol! ¡Gol! De Solidaridad, un balón muerto que parecía no traer peligro. Gran centro por parte de Torchani. Y en el área apareció Hipanaque para facturar. Anota el empate. Uno Solidaridad, uno Pacífico, Víctor. Ya lo habían anunciado en una jugada anterior. Torchani por izquierda, llegando desde atrás Hipanaque. Esta vez no fue la excepción. Torchani con toda la capacidad. Por ese lado izquierdo, un balón envenenado. Al corazón del área, Hipanaque era el que más lo estaba buscando, George. Y creo que mérito al esfuerzo de este pequeñín Hipanaque número 14. Decreta el empate. Partido parejo. Vuelve todo a foja cero. Vamos a ver la capacidad de reacción de este equipo de Social Pacífico. Vas a la Berry, el espeje de Gilmar Román que aparece para apagar el incendio aquí en el estadio Maita Capac. En 24 minutos, casi 25 del primer tiempo. Uno para Solidaridad, uno para el conjunto de Social Pacífico. Y usted lo vive en vivo y en directo por el fanpage. Página de Facebook desde la cancha Perú. Todas las transmisiones de la Liga Distritales. Estamos en Lurín. También en San Miguel. Recorriendo todas las ligas. Aquí va a venir un lateral correspondiente para el cuadro de Social Pacífico. El balón para Vigo. Saca Vigo. Cuidado. Rebotame la mano. Sí. Y desde este costado lo pude ver, desde mi posición, la parte de la tribuna, digamos que de occidente. La mano por parte de Vigo. En salida el cuadro de Solidaridad. Arranca Sala Berry. Y se viene el pase para Berrios. Quedaba mal posicionado. Paulo Flores en ese despeje. Menos mal que no llegó a ese balón. El número 13, Ríos. Para confirmar, Tellor Palacios, que el Social Pacífico salió lesionado el número 3. Olaya ingresó con el número 22. Rebata en el equipo rosado, se va a Solidaridad. Y en el disparo de Santillana. Queda rebote. Ahí está el segundo. Apareció Quispe ante la remetida de Hispana. Que rehace su error el portero Quispe. Ese balón era difícil, si bien es cierto. Tras el disparo de Santillana, dio un bote. Rebotó en el pecho de Quispe. Pero apareció Hispanaque y otra vez Quispe para echar ese balón al tiro esquina. Tiro con veneno de Santillana. De media distancia, picó. Hice un extraño ahí antes de llegar a la mano de Quispe. Que a dos tiempos le quitó la posibilidad de un Hispanaque. Que está concentradito, está metidito. Este pequeñín, el número 14. Ya anotó el primero. Que no nos sorprenda, Jorge, pueda llegar el segundo. En los pies del 14. Y Panaque sigue sentido Quispe. No se reincorpora. Ya lo está atendiendo. Le cayó el balón en el rostro. Sí, me parece que llega a impactar al momento que choca con Hispanaque. Para forzar la jugada. No hubo mala intención. Parte de generar, de disputar el balón. Se reincorporó el buen Quispe. Ya está de pie. Estiro de esquina para solidaridad. Va el cobro. Viene el centro por parte. Y para que cabezazo de Berrios. ¡Cuidado! Intentaba también el jugador González. Desde el fondo. La vamos a ver. El cuadro de Social Pacífico en 27 minutos de este primer tiempo. Continúa la igualdad en el marcador. Vamos dando los resultados. A primera hora, Santo Torino le ganó 2 a 1 a Juan Evia. Luego, en el segundo partido, estuvo el empate a cero de Santa Fe y Sao Paulo. Cero a cero en el partido anterior que nos dejó realmente muy contentos por la entrega de Real Estrella. Lamentablemente, para el equipo verde, sucumbió 2 a 1 entre el equipo de PSG, el equipo de San Germán. Y por ahora, 1 a 1 está empatando solidaridad con Social Pacífico. Se va Santillana. Y aquí se iba, mejor dicho, Santillana, la falta por parte de un jugador de Social Pacífico. Vamos a ver, me parece que es el jugador que está amonestado. Así es, Jorge Ramos. Lo tengo en la libretita. El número 6, Ramos. Expulsión, entonces. Y además, Cartulina María para Salaberry. El agente de Social Pacífico. ¡Qué manera de complicar, señor, la agente de Pacífico! Estaba haciendo un buen partido. Estaba haciendo un buen partido. La agente de Social Pacífico, obviamente, se ve afectado, se ve afectado por esta expulsión de Ramos, que me parece que con Santillana se estaban jugando la posibilidad de quién se iba antes. Obviamente, Santillana se queda tranquilo porque se quedó sin marca. Por ahí creo que algo severo el juez principal lo pintó de amarillo, doble amarilla. Con un hombre menos queda la agente de Social Pacífico, se le acomoda un poco el partido a Solidaridad. Entonces, expulsión en la agente de Pacífico, Jorge Ramos. Vamos, doble Cartulina María, roja entonces. Pero solo, solo, la verdad que justa la expulsión de Ramos. En salida la agente de Solidaridad, centro largo de Santillana. Golpe de cabeza por parte de Torciani, buscando la presencia de Gilma Román. Pero primero se anticipa por el costado izquierdo, el jugador rebata. Lateral para Social Pacífico, 29 minutos de este primer tiempo. Vamos a ver, George Palacios, cómo replantea el técnico. Va a tratar de reacomodar sus fichas. Obviamente era un volante de marca y va a tener mucha más facilidad Santillana para recorrer ese tramo rápido entre su campo y el campo ajeno. Vamos a ver, pues, qué tiene Pacífico para remediar esto de jugar con un hombre menos. Y arranca Santillana, va el número 10, abriendo juego con Gilma Román. Este Gilma Román es el lateral derecho de la agente de Solidaridad. Y arranca Gilmar y trepa Gilmar, tocando con Salaberry. Primero con Berrío, se anticipa muy bien Jesús Roncal. Ahora nace el contraataque para la agente de Pacífico. Vamos a ver, arranca por aquí Ángel Salaberry. Y va el 24 Ángel Salaberry. Impacta el balón en el número 5, Roncal, lateral que le corresponde a Pacífico. La figura del 11 Vigo ha desaparecido un poco en estos últimos minutos. No está pidiendo el balón, no se está juntando con Salaberry. Ha aparecido el número 10, Romero, que es el que le está lanzando mucho los balones. Alarguirucho, Salaberry. Viene aquí y rebata, tocando con Romero. Y recupera Solidaridad. Y va Ipanac, el balón largo para Berrío. Muy largo ese balón. En salida el cuadro rosado con el portero Quispe. Estamos calculando 30 minutos del primer tiempo final. Final del compromiso, perdón, del primer tiempo. Por ahora, el partido nos indica aquí en el estadio Maitacapac. Uno para Solidaridad. Uno para Social Pacífico. Vamos a hacer el recuento de los goles. El primero lo anotó el número 24, Salaberry. Y el empate lo puso de muy buena factura el 14. Y para qué vamos a ir con los comentarios, el análisis, entrevistas y demás. Como siempre, con Víctor Valencia Gómez. Gracias, estimado George Palacio Marín. La gente se levanta para hidratarse, ir a comer las papitas, el choclito. Ir a entrar, ya que ya se va a almuerzo. El Palacio casi un poco más de las 2 de la tarde. Y la gente, pues, creo que no han defraudado ambos equipos. No ha sido un partido animado, un partido movido, un partido dinámico. Donde primero sorprendió la gente de Pacífico con buen pase de Vigo. Y gran anotación de Salaberry. Y luego, pues, el más entonado en Solidaridad. Este jugador, Hispana, que llegó a decretar el empate. El empate que por ahora, pues, está permitiendo, está permitiendo a la gente de Solidaridad poder irse al descanso emparejado. Con nombre menos, la expulsión de Ramos, obviamente, va a mermar, va a perjudicar el desempeño del equipo rosado. Imagino que el técnico va a replantear sus fichas, va a mover a los jugadores para poder tapar ese hueco. De repente, un hombre en punta puede retroceder a ocupar el espacio en la volante y jugar con un hombre en punta solamente como es Salaberry. Quiero ver, André Valencia, si me ayudas a ver si converso con algunas personas de Pacífico. Por mientras, Manolo, saludos, Vítor Valencia. Aquí para Kevin Yehudi, espero que se pronuncie así, Kevin. Que entre Christopher Estrella en Solidaridad, nos indica aquí el buen Kevin. También para Manolo Fernando Ramos, un saludo para ti. Y para Jorge Luis Uchiñagua. Saludos, señores, saliendo de misa y conectándome al toque con, este, desde la cancha Perú. No te preocupes, gracias siempre por continuar o por aceptar nuestra transmisión a Jorge Luis Uchiñahui. Bien, perfecto. Entonces, los saludos para Jorge Luis. Vamos a pedir calma a la gente en el estadio. Maita Capac, por ahora el compromiso nos dice. Solidaridad 1, Social Pacífico 1. Vamos, Vítor Valencia, recogiendo las impresiones. Vamos, André Valencia. Por ahí hay algunos reclamos, algunos reclamos de parte. Es raro, ¿no? Es raro. Quiero conversar con el señor Orlando. Señor Orlando, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme un poco, ¿qué cosa ha ocurrido? No, lo que pasa es que el árbitro está arbitrando, creo que inclinado a otro equipo. Bueno, y la indignación es esa, pues, ¿no? Y mire lo que ocasionan los hinchas del otro lado, bueno, le han tirado piedra. Yo no sé por qué, yo no los conozco. No vaya a ser que vayan a presentar un reclamo diciendo que somos nosotros los hinchas. Perfecto. Lo que pasa, para informarle a los seguidores, en la tribuna, hay gente que está alojada como una escalada y han lanzado una piedra dentro del campo hacia el árbitro. Obviamente es gente desconocida, ¿no? Están fuera del campo, claro. Entonces, el reclamo del hinchado de Pacífico, obviamente, por el ánimo de que no lo vincule. ¿No, señor Orlando? Así es, precisamente eso, amigo. Que no... Nuestra banderola... ...que está alentando al club. A ver... ...para poder hacer la toma... ...apóyeme. Gracias. Listo. ...que espera, pues, un empate, un empate. Vamos a ver el segundo. Vamos a acabar con la señora. Señor, cuénteme usted, ¿con quién tengo el gusto? Con la señora Mariela. Señor, ¿por qué hace un momento ustedes no hablan malas palabras? No, no hablamos lisura, tan solo que le decimos al árbitro que sea imparcial, porque es lo justo, ¿no crees? Lo vota el pobre jugador, no deja con 10, no es lo justo, pues. Bueno, señor, es parte del fútbol, ¿no? Pero en líneas generales, ¿qué le ha parecido el desempeño de Pacífico en este primer tiempo? Bueno, ahorita veo un poquito flojo, por lo que es medio campo, pero ahorita se van a recuperar. Pero de los jugadores que ha visto, ¿quién es el que ha visto más flojo? Flojo, medio campo, bueno, ahorita no me acuerdo. ¿Todo el medio campo? Sí, ese es cierto, sí, ese es cierto. Por ahí de repente el técnico pueda replantear, yo imagino que va a tener que cambiar, ya que han expulsado a un hombre de la volante, va a tener que retroceder a alguien para tapar ese hueco, ¿no? Ese sí es cierto, y yo lo que quiero que ponga es a Paolo Salaverri. Perfecto. Señor, un saludo para alguien, somos la página desde la cancha Perú, que hacemos la cobertura de todas las ligas a nivel de todo Lima. Sí, gracias por tener esa acogida hacia el deporte. Lo que yo quisiera mandar es un saludo muy especial para toda mi familia que se encuentra en Estados Unidos, ellos están entrando ahorita, están viendo el partido, lo están escuchando, perdón. Y nada, nada más, gracias por venir a apoyarlo. Dígale que lo pueden ver, no solamente escuchar a través de la página del Facebook, son dos páginas que tenemos, la 70 con número o desde la cancha Perú pueden verlo. Bueno, de todas maneras le agradezco la cobertura y siempre esté pendiente de nosotros. Muy bien, joven, gracias. Que le vaya muy bien, señorito. ¡Listo! La hinchada de Pacífico. Vamos a ir con el bombo. ¡Maestro! ¿Por qué rato? Señor, ¿por qué no toque el bombo? No hay partido todavía. No, pero hace rato estaban jugando. ¡Muy bien! De todas maneras. Listo, el señor Soto se compromete a tocar el bombo todo el partido. ¡Vamos! Listo. Sí, suave al bombo, suave que le hace al compañero de costado. Es jugador del... Pacífico, maestro. ¡Vale! ¿Cuántos goles ha hecho usted en su vida? ¡Pregúntele a ese señor! ¿Qué? ¿Los goles le has hecho a él? Sí. ¿A ti te dice? No, maestro, maestro. Cuéntenos un poco para... Puntame de cultura. ¿Y la liga de San Martín? Perfecto. En la época del 75, ¿qué jugadores usted se acuerda? De esos difíciles. ¿Jugadores buenos? Acá lo vieja. ¿Qué le hace publicidad al señor Villegas, dice? El más cojo. El más malo, el más malo. Listo. Ya llegó. Un gran saludo para Juancito Piratix. Ese... Ese... Ese es piratón, medio piratón esa. A ver, cuéntame. Saludos para la familia Pinto de Estados Unidos que también está viendo acá la transmisión en vivo. Listo. Un gran saludo a la familia Pinto. Vamos a ver. Listo. Está la hinchada de... La hinchada de Pacífico. Muy bien. Ahora viene el momento serio. Por favor, la gente de experiencia a la cual le vamos a preguntar qué le ha parecido el partido. ¿Qué le ha parecido? Hermano, él... ¿Ninguno de los dos? No es hinche de ningún equipo. Listo. Por acá conversando, maestro. Caballero, muy buenas tardes. ¿Con quién te fue el gusto? Con el papá de Aldair. ¿Papá de Aldair? Zúñiga. Zúñiga. De solidaridad, obviamente. ¿Qué le ha parecido siendo objetivo el desempeño de solidaridad? No de repente de su pequeño, sino de solidaridad como equipo. Comenzaron bajo. Comenzaron bajo. Comenzaron respetando, creo, al otro equipo. Y bueno, conforme pasó el tiempo, ya comenzaron a hacer su juego. Se vieron, yo me imagino, sorprendidos con el primer gol, que llegó rápido. Sí, sí. Se vieron sorprendidos. Pero ya creo que el Pacífico, conforme pasó el tiempo, también se comenzaron a ahogar. La falta de físico. ¿Crees que el equipo de solidaridad depende mucho del vértigo y la velocidad que le mete el charapa moreno en delantera? Sí, sí. Sí depende un poco. Pero Ipanaqué lo está repasando bien. ¿Para qué? Creo que en general está siendo, para mí, una de las figuras del partido Ipanaqué. Empeñoso, incisivo. El hecho de tener, de que seamos de talla baja, no lo limita a que esté enfrentando y luche cada balón. No, no, no. Eso no limita nada. El mejor jugador del mundo tiene un metro sesenta, creo. Mister, aprovechando la página desde la cancha Perú. Un saludo. Un saludo para la familia Zúñiga, para la familia Carrío, que están viendo el partido ahí de la cancha. Muchas gracias, señor Zúñiga. Por supuesto. Habría que preguntar, no sé si llegaste a recoger alguna entrevista a la gente de Pacífico. Claro, estuviste con la hinchada, pero no sé si al tío Vigo exactamente. Así que... Efectivamente, señor Palacios, el tío Vigo estaba al frente. Cuando el señor del bombo estaba declarando, él señalaba al tío Vigo como uno de sus caceritos. Y hoy estaba ahí, apostado en la tribuna, pegado a la pared. Pegado a la pared. Un saludo al señor Santillana, un amigo también de solidaridad, que siempre apoya mucho al equipo. Y obviamente, pues, a su retoño, que creo que está haciendo un partido regular. Vamos a ver, vamos a ver qué nos depara este segundo tiempo con un hombre menos la gente de solidaridad. Creo que por ahí va a replantear, imagino, va a replantear el técnico del equipo rosado. Tiene un hombre menos, se viene un segundo tiempo bastante difícil para el equipo rosado y animado, creo, para la gente que está a la expectativa de este segundo tiempo. Somos desde la cancha Perú. Estamos llevándole toda la emoción de la Liga Distrital de San Martín de Porres. Entonces, hemos estado en San Miguel, también, estimado George. Estaremos en Miraflores. Estuvimos ayer en el RIMAC. Un hincha nos pidió ir a Punta Hermosa. Depende que nos mande los pasajes. Por supuesto. Obviamente, todo va en función a eso, ¿no? Por supuesto. Así que vamos a continuar con los saludos para Tito Clayler, desde Houston. Saludos para todo el equipo de Social Pacífico. También para Carlos Contreras. Saludos para la familia Contreras. Y para José Antonio. Saludos para Maya Julieta, que cumple medio año la bebé. Entonces, saludos para Maya Julieta, por parte de José Antonio. Por ahora, uno a uno el partido. Un gran besito para Maya Julieta y un gran abrazo para sus papis. Estamos aquí, entonces, George Palacios. A solamente minutos ya de iniciarse este segundo tiempo pacífico. Uno, solidaridad, uno. Por supuesto, Víctor Valencia se reanuda ya este segundo tiempo en vivo e indirecto por las pantallas desde la cancha Perú. Por la pantalla de la cancha Perú en salida. El cuadro de Social Pacífico va con Romero abriendo juego por el costado derecho con Paulo Flores. Está dominando el balón. El cuadro de Social Pacífico, el balón exigido muy largo para Romero. Se anticipa muy bien Valerio. No fue bueno el pase de Valerio. Atención, hay un lateral que le corresponde al cuadro rosado. Así es, George Palacios. Bellas damas que empiezan a pasar por aquí, por la pasarela de la tribuna, tanto izquierda y derecha. Por ahora, pues esto sigue uno a uno. Vamos a ver el ingresado número 22. 22, rebata en Pacífico. Está teniendo mucha participación por el lado izquierdo. Apuntémosle la placa. Jesús Roncal. Aquí viene el cuadro de Pacífico. Venía a ensayar un remate Romero. Se recompone la defensa del cuadro verde. El balón largo para Berrío. Atención, que muy bien. Atento a la cobertura, Paulo Flores. No había nada, me parece. Atención, en salida la gente de Social Pacífico. No hubo nada, George Palacios. Tenemos una jugada propia del choque de la disputa del balón. Por ahora, esto sigue uno a uno. Vamos a ver, pues. No leo ningún cambio en solidaridad. No sé si se percató usted, estimado George Palacios. No, más que bueno, en solidaridad, me parece que no. No hay ninguna variante. Ya estaríamos confirmando. Sigue el partido aquí, en vivo y en directo, por dentro de la cancha Perú. Ángel Salaberry de espaldas. El jugador González. Que pone la punta del pie para que ese balón se pierda. El tiro de esquinas córner, que le pertenece al cuadro rosado. Tiro de esquina desde la cancha Perú, a favor de Social Pacífico. ¿Me apuntaste algo, André Valencia? Tiro de esquina, dice. Perfecto. Punta, pie, rincón, indicaba su frase. Aquí viene el córner. Va el centro largo, cuidado con Salaberry. Se anticipa muy bien Zúñiga. Todo. La altura de Zúñiga para sacar ese cabezazo. Venía un disparo por parte del número 11, Vigo. El balón afuera. Buena talla tiene este juvenil Zúñiga, el agente de Solidaridad. De a poco se va consolidando. Ha hecho su aparición este año en el equipo verde. Se va acoplando pues al trabajo de este equipo, que siempre lleva cartel de favorito. para poder llegar lejos aquí, en la Liga Distrital de San Martín de Porres. Va Zúñiga desde el fondo, el balón largo. Cuidado que lo movían un poco a Berrios. Ahí falta. Falta por parte de Roncal. Tiro libre para Solidaridad. Estaba de espalda Berrios. No tenía por qué empujarlo. Tiro libre para el cuadro verde. Falta clara, falta clara contra Berrios. El juez principal pide cambio de balón. No tiene el peso reglamentario. Ahora sí, como en el Rima. El día de ayer cambiaron cinco balones y terminaron jugando con el primero. Increíble lo que pasó ayer en la Liga Distrital del Rima. Va aquí el pase por parte de Santillana, buscando a Valerio. Primero controla. Ahora sí. Y viene Valerio. Viene Azurdo. Va Solidaridad. Va al centro. Cuidado, se le pasa el balón a Berrios. Se viene ahora Torcheni otra vez con Berrios. Intenta sacar el disparo. Quiere deborrar también Gilman Román. Va Gilman Román. Y bien atento en la cobertura. La gente social pacífico que arranca a toda velocidad. Y se viene para la contra con Romero. Atención Romero. Falta. Hay una infracción en perjuicio de Romero. La gente reclama todo. Pero sí, existió la falta en perjuicio de Romero. Tiro libre en salida para Pacífico. Falta clara a George de Ipanaqué. Pero es producto del choque de la jugada. No hubo mala intención. Pero la gente pacífico, a cada falta que le cometen a sus colores, quiere que los pinten de amarillo. Además porque expulsaron a uno de esos jugadores. El número 6 Ramos. Entonces recordamos que con 10 hombres, con 10 elementos, está el cuadro de Social Pacífico. Los saludos para Kirby Flowers. Kirby Flowers. Saludos para la familia Flores. Así está escrito, por favor. Kirby Flowers. Y también para Oscar Miller Pichardo. Saludos para ti. Y la chicha y la raspadilla de Julio Claudio. Sí, saludo. Creo que lo... Fururú falará. Sacamos de la relación de las amistades selectas. No va más, no va más. Confiamos todavía. Y va aquí Gilmar Román ante la marca de Salaberry. No hay falta. Aquí viene el lateral que le corresponde al cuadro rosado. Va a venir un cambio en cualquier momento en el conjunto de Social Pacífico. Y va aquí Romero. Y en el pase buscando a Vigo. Lo mueve muy bien. Atención que se viene la gente. Solidaridad. Estuvo muy bien atento. Era el Sánchez. Y viene para aquí Panaqué. El balón largo para Berríos. Le mandó un ladrillo. Y Panaqué buscando a Berríos. El lateral que le corresponde al conjunto de Social Pacífico. Estamos llegando a los 5 minutos. 5 minutos de este segundo tiempo. Por ahora el marcador. Uno, solidaridad. Y Panaqué apareció. Uno, Social Pacífico. El gol lo puso Ángel Salaberry. Te cuento algo, George Palacio. Nos invaden los Salaberry. Se prepara con el número 16. Paolo Salaberry en Social Pacífico. Yo creo que de aquí al próximo año se va a llamar Salaberry Fútbol Club. Porque en serio va a haber un cambio. No sé si ingresó el 16. Paolo Salaberry en Social Pacífico. Gracias André Valencia por la cotación. Se reacomoda. Se reacomoda el equipo rosado. Obviamente replantean un poco. Tienen buen biotipo estos flacos Salaberry. Sí, ahí está. Y viene el balón Salaberry. Y viene, atención, atención, Pagolo Salaberry. Tocando atrás con Romero. No fue bueno el remate de Romero. Viene aquí la contra para el cuadro de solidaridad que no puede pasar peligro. Viene Ángel Salaberry. Y el balón hizo un extraño. Casi se mete al arco de aquí. Pero termina sacando ese balón. Tiro de esquina para Pacífico. Qué buena la jugada de Salaberry. Se acomodó bien para el pie derecho. Rompió la línea. Y Joan Quispea con la uña le quitó la posibilidad del segundo para Pacífico. Va Junior Romero con el centro. Está esperando en el área. Golpe de cabeza por parte de Sánchez. Se anticipa, no hay nada. Baja el Salaberry. Era Vigo. En última instancia. Era Salaberry, perdón. Intentaba una chalaca. El balón afuera. Así es, el número 24. Salaberry, autor del gol. Se retiró el once Vigo. Gracias, André. Obviamente ingresó el dieciséis. Salaberry, ¿sabes qué pareciera, George? Que el que tuviera once es la gente de Pacífico. Y estuviera con diez solidaridad. Por ahora no reacciona el cuadro verde. Saludos para la familia Palacio Huatuco. Que también está atenta a la transmisión, Víctor Valencia. No, se preocúpense. Lo mando sano y salvo para la casa. Aquí se viene Solidaridad. ¡Y para qué, y para qué, y para qué! El rebote y está Salaberry. ¡Ay no, Berrios! ¡Ay no, si no es gol! ¡Ah no! ¡Ah no! No sé si llamarlo milagro, error, horror. No sé lo que pasó. Lo cierto es que se falló un gol increíble. Solidaridad, Víctor Valencia. Se liberó de la responsabilidad. No quiso asumir la responsabilidad. Tenía el arco a su disposición para poder anotar. Simplemente Salaberry quiso dar el pase. Lo complicó a Berrios. Posibilidad clara que desperdicia la gente de Solidaridad. Es un tema de segundo, George. El decidir o pateo o simplemente me zafo un poco la responsabilidad. Y quiso darle al compañero. ¡Qué posibilidad! Que pierde Solidaridad. Y que viene Ipanaque siempre entonadito y metido. Y en el saque de banda, le corresponde al cuadro verde, el centro, despeje, de Pacífico. Contró con el pecho que no es tan prolijo por parte de Romero. Va a insistir. Solidaridad que estuvo la más clara de todo el partido. El cuadro verde. Va aquí Santillana. No, era González. Se va el balón afuera. En salida, el cuadro de Social Pacífico. Perfecto, George Palacio Marín. Obviamente, hasta ahora me queda en la retina esa posibilidad clara que se perdió uno de los Salaberry. Pudo ser, pudo ser, pudo ser el segundo, el segundo, el segundo para la gente de Solidaridad. Somos el equipo desde la cancha. Se prepara un nuevo cambio. Me está haciendo chambear el profesor de Pacífico. Esas subidas y venidas, obviamente, no nos facilitaron el tema de los cambios. Se prepara el número 15. Te confirmo en breve, George Palacios, el nombre del ingresante. Me parece que se preparaba Mesa también en la gente de Solidaridad. Ese jugador que lo estaban pidiendo. Aquí se viene Solidaridad. Atención que arranca, arranca Santillana. Atento a la cobertura. Entró muy bien Paolo Salaberry. Y viene otra vez Salaberry. Y otra vez Paolo Salaberry. Y en el cuadro verde con Gilmar Román. Va por el costado derecho Gilmar con el centro. Golpe de cabeza. Atención que se pasea ese balón por todo el área. Sale el portero Kispe. Lo tocaron a Kispe. Se echa el portero. Ante la presencia de Salaberry. El tiro libre en salida que le corresponde a Social Pacífico cuando el árbitro se está acercando también a conversar con el portero del cuadro rosado, André Valencia. Vamos a seguir. Deje sus comentarios para que podamos hacer todos los saludos respectivos. Un saludo para Diego André Cachay. Saludos de Cultural San Martín. También para José Alfredo Rodríguez. Huguito, el más feliz. Indica aquí en la transmisión. Y vamos a seguir con el cambio. Y Víctor Valencia. Atención, atención. Se prepara un cambio por cada equipo. Estimado George Palacios. Con el número 15, Cóndor, en Pacífico. Y el número 8, Mesa, en Solidaridad. Obviamente, refrescando, refrescando los equipos. Hidratando y tratando de ver cómo replantear ambos equipos. El número 15 es Cóndor. Es Cóndor en Solidaridad. Y el 8 es Mesa. El número 15 es Cóndor en Social Pacífico. Y el número 8 es Mesa en Solidaridad. Vamos a ver si efectúa el cambio. Gracias, Víctor Valencia. Siempre atento a los cambios. Siempre trabajando parejo. Toda la labor periodística de los compañeros desde la cancha Perú. Transmitiéndole la Liga Distrital. Estamos aquí en... Estamos aquí en la Liga Distrital de San Martín de Porres. Así es. Se retiró Santillana. Sorpresivo el cambio. Bueno, el apunte de André Valencia. Se retiró Santillana. Quiero pensar que está sentido o está cansado. Normalmente siempre es una pieza importante en el equipo verde. Y en Social Pacífico. Vamos a ver. Ya ingresó Cóndor, me parece. El número 15. Y va. Atención, Solidaridad. Está en el área Torchani. Torchani ahí con el balón. Ante la presencia de Roncal. Se barrió Roncal. Quedó un poquito sentido. Tiro de esquina para Solidaridad. Y el más feliz es Hugo Palamino que decía que entra Mesa, entra Mesa. Y ya está Mesa en el campo de juego para el cuadro de Solidaridad. Está con la mesa servida, hermano. Para que se muestre aquí en el verde del tapizón del Baitacapa. Muy bien. Hay un tiro de esquina. ¿Quién se para frente al balón, George? El número 14. El autor del empate. Ipanaqué. El grande Ipanaqué. Realmente se hace sentir en toda la parte delantera del equipo de Solidaridad. Va al centro. Suena el bombo. Aquí puede estar el segundo. Viene el centro. Ipanaqué. Golpe de cabeza por parte de González. Queda el balón suelto. Ahí está cuidado el rebote. Puede venir el segundo. Saca la mano con todo. De manera peligrosa. Flores alzó ese brazo. Víctor Valencia. Fue de una manera suicida. La de Flores realmente pudo haberse tirado. Pero fue un penal. Se va a social. Se viene aquí el agente social pacífico. Atención con Román. Atención. Una pierna levantada en perjuicio de Salaberry por parte de su hermano. En todo caso de Paolo Salaberry. Se encontraron ahí los hermanos. Tiro libre en salida para Solidaridad. Hoy día no lo deja entrar a la casa. Realmente le puso el pie bastante alto. El flaco Salaberry. Nuevamente se cobra. Ahora hay una salida del tiro libre para el equipo verde de Solidaridad que pensé, George, que iba a salir en el segundo tiempo a apabullar. Pero realmente me he sorprendido con el orden de Pacífico. Una falta en perjuicio de Ángel Salaberry. Hay un tiro libre ahora para la gente de Social Pacífico cometida por parte de Brian Sánchez. Sí, sí, sí. Falta de Brian Sánchez en contra de Salaberry. Vamos a ver, vamos a ver pues quién aprovecha el balón parado. Sigue aquí la gente a la expectativa, la gente de Pacífico al lado izquierdo, la gente de Solidaridad en nuestro lado derecho. Obviamente, estrategicamente ubicado en la cabina de transmisión desde la cancha Perú. Acá vamos a cerrar con el tiempo. Y ya vamos a estar con cemento para empezar a transmitir en vivo e indirecto el palco. No, tiene que haber palco aquí. Tiene que haber la cabina de transmisión desde la cancha con plaquita incluida. Buah, el tiro libre. Los pies de Romero. Y si llega el segundo en esta jugada. ¿Por qué no, George Palacio? Vamos a ver. Este Romero le pega bien, tiene buen pie. Y está con 10 hombres la gente de Social Pacífico. Aquí se para Junior Romero. ¿El centro o el tiro al arco? ¿Va Romero al arco? Cerca, cerca del palo derecho el portero Quispe. Que voló para la foto. Se salva Solidaridad. Buen tiro el de Romero, te lo dije. Tiene buen pie este número 10. Con buen paso también en Solidaridad. También en el futsal. Buen jugador este número 10. Pudo ser el segundo para el equipo social. Y arranca, atención, Solidaridad. Atento en la marca. Pablo Flores. Jugando por derecha con Cóndor. Gracias. Se viene aquí Romero. Había una falta de Salaberry. Tiro libre para Social Pacífico. A María. Víctor. Hubo una falta antes del número 2. Me parece que es Valerio. Falta para Valerio. Que le dejó ahí un cariñito al buen Cóndor. Se retiró Santillana. Ya lo habíamos anotado. Todo por ahora esto sigue. Uno a uno. Como te repito yo. Yo pensé que iba a salir a pabullar la gente de Solidaridad. Se ha visto sorprendido. Por el orden táctico de Pacífico. No se siente la ausencia de un hombre menos. Al contrario. Ha desplegado mucho. Explota mucho las bandas. Y está llegando con mucho riesgo al arco defendido por el buen Joan Quinto. Así es Víctor Valencia. Vamos a controlar el tiempo y el marcador. Cerca al segundo cuarto de hora. Es decir 15 minutos del segundo tiempo. Aquí en el compromiso en el Estadio Maita Capa. Uno. Solidaridad. Uno pacífico que adelantó con el gol de Salaberry. Y lo igualó. Y pana que. Estamos en el Estadio Maita Capa. En la cuarta fecha de esta liga distrital. De San Martín de Porres. Víctor Valencia y con este empate. La gente de Solidaridad no se terminaría por despuntar. Sumaría 10 unidades. Igualaría en el primer lugar con PSG. Así es. El que está esperando. El que está la expectativa. El que se frota las manos es el PSG ahorita. Sí, obviamente con este empate. Ellos súper contentos porque se van proyectando con la posibilidad de poder llegar al liderato de este grupo. Y por qué no ostentar y disputar el título de la liga distrital de San Martín de Porres. Y el Palacio Salaberry con el balón. Y se viene ahora el cuadro de Pacífico con Ángel Salaberry. Falta. Qué infracción ganó este 24. Qué buen jugador. Buen delantero. Debería ver este video de la torre. Pero bueno. Hay un tiro libre a favor de Social Pacífico. Pero le corresponde al cuadro rosado y además se gana la cartulina María el número 5 en el cuadro de Solidaridad. Hablamos de González. Chiste cruel, estimado George Palacios. Obviamente pues este Salaberry es mucho más virtuoso con el balón. Mucho más escurridizo. Tiene más técnica. Más manejo de balón. Y la torre pues tiene otras características. Pero está generando jugada Salaberry. Cuidado. Este Juno Romero ya le pegó bien hace un rato. Cada vez está más cerca el balón. Puede llegar al segundo. Es Cóndor, ¿no? Cóndor está caído. Cóndor, todo caído. No tiene más cambio porque realizó los tres. La gente pacífica. Así que se tiene que reenterar Cóndor. Ucurujo. Hay que tener cuidado ahí, ¿eh? Tiene aquí Romero. Por arriba del arco. Se alzaba la hinchada de Pacífico para gritar el segundo. Casi en 17 minutos. Llega el segundo tanto para el cuadro rosado. Efectivamente, George, está demorando el cuerpo médico en atender al buen Cóndor. Creo que sí es una lesión de consideración. Lo están socorriendo. Obviamente se complicaría la vida. Social Pacífico ya que no tiene más cambios. Realizó sus tres cambios el equipo rosado. Ingresaron rebata el 22, el 16 Pablo Salaberry y el número 15 Cóndor. Así que justamente es Cóndor quien está un poco sentido y se tiene que recuperar. Atención, el balón largo para Ángel Salaberry. Atrapa de manos el portero de Iván Quispe. Yo quiero lanzarte un dato por parte de nuestro compañero José Duani que nos indica que y para qué. El jugador de solidaridad es ex Pacífico. Jugaba en Pacífico pero vino como refuerzo de solidaridad y se quedó. Ajá, buen dato, buen dato, estimado George. Buen dato, roja para Torciani. Roja para Torciani. Qué manera tan tonta de salir del partido. Pero si el árbitro tenía ganas. Tú te dabas cuenta, tenía que compensar un poquito, Víctor. Siempre esas leyes que no están escritas en los árbitros. Pero tonto Torciani para ganarse esa expulsión. Tonta expulsión de Torciani realmente le complica la vida de solidaridad. Creo que él es consciente que reacciona mal. No se mide si fue muy fuerte o fue débil. Simplemente hubo la intención de agredir. El árbitro muy cerca de la jugada, simplemente intención de agresión es roja y se va. Cada uno con 10 hombres se emparejan las acciones. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, pues, estimado George Palacios. Partido parejo en todos. En el resultado, en expulsiones, solamente falta que emparejen los cambios. Así es. Así que vamos a continuar. Entonces, desde el Estadio Maitacapa, con 10 hombres, ambos equipos. En el terreno de juego se recuperó Cóndor. Esa es una buena noticia para la gente de Pacífico. Sale Romero. Por derecha. Está abriendo. Con Paolo Flores. Romero. Cóndor. Se viene Pacífico, que está con más ganas. Lo veo más entero, el cuadro rosado. Y se viene Romero. Atención. La roba ahora y para qué. Y se viene solidaridad. Solidaridad del balón largo. Para que aplique la velocidad Berrios. Queda sentido y para qué. Cuidado. Atención que se viene Berrios. Cuidado, en el área está Berrios. Viene el centro y está. Ah, buscaba la presencia de González. No llega ese balón lateral que le corresponde al cuadro de solidaridad. Sigue sentido y para qué. Sí, George Palacios. No me percaté la jugada. Fue un desborde rápido que lanza el balón. No sé si se sintió, si lo agredieron. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. George Palacios, el lanzamiento de Ipanaqué. No jugó rápido. No jugaba rápido ahí. La cámara, obviamente, había que seguir la jugada. Sigue sentido y para qué. Vamos a ver qué cosa ha pasado ahí. Zúñiga va a buscar al juez de línea a preguntarle qué ha visto. Chocó con Romero. Ojo con eso. Ah, caramba. Hubo un choque con Romero. Ojalá no sea de consideración. Se están acercando a reclamarle al lateral, al juez de línea que está apostado en lo que fuera Oriente y está reclamando un choque con Junio Romero. Creo que finalmente, ¿no, George? Sí, así es, Víctor Valencia. Ya cuando, o sea, Ipanaqué es quien quita el balón y se viene Romero por atrás. No sé si lo termina infraccionando. No se llega a percatar del todo. Pero estuvo cerca también el árbitro como para poder cobrar alguna infracción. Si bien es cierto. Pero bueno, se está recuperando ahora el número 14. Ipanaqué de buen partido en la gente del cuadro verde. Sí, creo que hasta ahora de lo mejor en el equipo verde. Pero ¿qué pasa? Que el árbitro no mide la jugada porque el cambio de ritmo es rápido. Ipanaqué levanta la cara, le lanza el balón a Berríos y obviamente la jugada se da en una situación anterior. Aparentemente no ha habido ningún problema. Lo están atendiendo Ipanaqué fuera del campo. La gente grita, izquierda, derecha. Están hinchando cada uno por sus colores. Y somos el equipo desde la cancha, pero llevándote toda la emoción de la liga de San Martín Deporte. En 20 minutos del segundo tiempo, 1-1 del partido. La toma Berríos. Viene al centro de Berríos. ¡Cuidado, Berríos! ¡Ay, ese balón! Simplemente, ¡ay, Víctor! Porque ese balón pasó como una flecha fugaz por los corazones de la gente de Pacífico. El susto, mejor dicho, en salida de la gente, el cuadro rosado. Hizo un extraño el lanzamiento de Berríos ahí. Le dio un besito al palo, ¿no? Le dio al fierro ahí. Del lado derecho, los compañeros soplaban. A ver si podía entrar ese balón. Una jugada intrascendente. Pudo terminar el segundo para Solidaridad. Ambos equipos con 10 hombres. Vamos a ver, pues, George Palacios. ¿Quién se anima? ¿Quién propone más? Lo veía mejor a Pacífico en estos últimos minutos. Así es, Víctor Valencia, en salida. El cuadro rosado del fondo con Paolo Flores. El balón largo, en medio campo. Está luchando aquí también. Paolo Salaberry gana una falta. Sí había, sí había, Víctor. Ahí una falta por parte de Ipanaque, que le dejó todo el cuerpo por arriba de la cara al jugador. Paolo Salaberry, tiro libre para Pacífico. Este Ipanaque lucha a todas, lucha a todas, entregado. Creo que una falta normal. Exigían una tarjeta, creo que no había necesidad. Esto sigue uno a uno. Y obviamente ha entrado en estos últimos minutos en un enredo. Ha entrado en un entrampamiento el partido. Vamos a ver, pues, si se animan más a proponer. El campo se presta. Están 10-10, George. Así es, Víctor Valencia. Y va a haber un tiro de esquina que le corresponde a Social Pacífico. Va Román. Se apresuraron. Se quedó dormida en la saga. Cuidado, viene el centro de Romero. Zúñiga, atento, en la defensa del cuadro verde. Otra vez insiste el conjunto de Social Pacífico, que ahora sí, es el dominador del compromiso en esta segunda parte. Y va Quispe, cuidado, que no puede jugar. Atención con Quispe. Lo complicaron un poquito a Quispe. Por aquí sale Rebata. Alzó el balón y despejó rápido. Para que se gane la vida por aquí Salaberry. Ante la presencia de Zúñiga. Ganó muy bien Zúñiga. Ahora complementa por aquí también el número 5 González. Iván González con Zúñiga. Otra vez en salida Solidaridad. Cuidado que fue mal despeje. Y se viene ahora Romero. Viene el disparo de Romero. Rebota en la cabeza de Sánchez. Va a salir con todo el portero Quispe. Pero no va a poder evitar que ese balón se pierda. El tiro de esquina. Corner para Social Pacífico. ¿Sabes cuál es el problema de Solidaridad, George? Que los pensantes ya no están en el campo. Ni Torciani, ni Santillano. Cuidado ahí. ¡Cuidado, Solaberry! En el área sacó un disparo. No fue certero. No fue fuerte. Final. En salida la gente Solidaridad. Cubre el balón para los Salaberry. Sigue con el balón. Así continúa Salaberry. Atención que se viene por este costado izquierdo José Román. Y arranca Román ante la marca. Y la presencia por parte de Mesa. Recuperó muy bien Mesa. Despeje por parte de Zúñiga. Luego te lanzo otro dato porque la gente sigue enganchada en la transmisión. Y viene Salaberry. Falta. Falta por parte de Jesús Roncal. Que me parece lo van a pintar de amarillo o no. Finalmente sigue el juez. Aquí apresura las acciones y panaje. Le terminó sacando. Gracias André Valencia. A María entonces para Jesús Roncal. Se viene la gente Solidaridad. Por el costado derecho. Viene aquí Mesa. Retrocede el balón. Para que salgan jugando con Sánchez. En salida el cuadro de Solidaridad. Ahora medio campo que le corresponde al cuadro verde. El balón largo de Sánchez. Buscando a Berrios. Atento Roncal. Se viene ahora Paolo Salaberry. Por derecha va Cóndor. Y este con Romero. Dejó pasar el balón para Salaberry. Jugó muy bien y salió muy bien. Sosé el Pacífico. Y se viene ahora Cóndor con el centro débil. El centro de Cóndor a la mano del portero Quispe. Justo así el apunte de George Palacios. Los pensantes en Solidaridad no están en el campo. Torchiani expulsado. Santillana cambiado. Creo que se complica Solidaridad porque no hay quien genere fútbol en el medio campo. Cuidado ahí. Creo que se dobló. Cuidado ahí. Roncal, ¿no? Sí, se dobló. Creo que 5 Roncal. Cuidado ahí. Atención que no se mueve. Se dobló. Yo sí vi que se dobló. Cuidado con la rodilla del número 5 Roncal. Bueno, sigue aquí el fútbol. En el Maitacapac. Todavía no advierte el técnico. Pero a mí me parece que sí se sintió. ¿Qué le avisa el juez? Ahí está Ipanaqué. Cuidado. Va a arrebata. Lo termina infraccionando Ipanaqué. Pero hace rato le están diciendo que lo que lo tiene arrebata. Atención, arrebata. Bueno, yo te voy lanzando el dato que me confirmaron. Tito Ollarse nos indica. Ipanaqué, ya que estamos hablando de Ipanaqué, a quien lo acaban de hacer la infracción. Fue formado en las divisiones menores del Pacífico, categoría 98, conjuntamente con Yosho. Así es un dato que nos lanza aquí los compañeros. Siempre atentos a la transmisión de la gente. Es por eso que siempre mandamos los saludos porque la gente también forma parte de esta transmisión. Todos definitivamente son nuestros mejores colaboradores. Y obviamente siempre le damos sus créditos, ¿no? Obviamente a quien nos da la información le damos sus créditos agradeciendo realmente la información. Bueno, el apunte de lo que fue los inicios de este pequeño Ipanaqué. Rápido él, rápido él. Felizmente, Yor Palacio para los colores rosados no fue de consideración la falta. Pero no pisa bien, Roncán. No está pisando bien, cuidado ahí. Ya no hay cambios, ojo. Ya no hay cambios en el equipo rosado. Ahora, José Francisco Untibero, ¿dónde están jugando? Bueno, te confirmamos. El estadio se llama Maita Capac, en el parque ecológico del Maita Capac. Aquí se juega la Liga Distrital de San Martín de Porres. Por ahora, uno solidaridad, uno social pacífico. Se ganó la cartulina María Arrebata en esa falda que le cometió Ipanaqué. Y se viene Berríos y la perdió Berríos. Atención que este es un buen balón. Y está en igualdad numérica la gente pacífico. Se rehace Zúñiga. Yo no lo pasaría Zúñiga, la verdad. Y se viene Ipanaqué. Se viene el cuadro de solidaridad. Va con Berríos. Está esperando también Salaberry. Mal pase de Berríos. Viene por aquí Mesa. Abre por el costado izquierdo. Con Valerio. Se prepara el nueve. La gente de solidaridad. Es Matos entonces. Atención que aquí arranca Ipanaqué. Por el costado derecho. Tiene que retroceder la jugada. Con Gilmar Román. Salaberry. Y se viene Solidaridad. Pone el cuerpo aquí. Roncal. Falta de Salaberry. En perjuicio de Roncal. Tiró libre en salida para Social Pacífico. El Salaberry del equipo Rosado me parece que ha hecho más que el Salaberry de Solidaridad. Se prepara Yacer Matos. Me parece, me parece que el cambio debería ser por Berríos. No. Se va González. Se va González. Y ingresa Yacer Matos el número nueve. En Solidaridad. Y el Palacios. Y José Antonio me da pie a la razón porque el que se frota las manos es el PSG. Y dicho y hecho. PSG se mete, se mete a la pelea por el grupo de liderato de la Serie B, Víctor Valencia. Y los siguientes partidos, las siguientes dos fechas van a ser de matar o morir. Realmente vamos a tener tremendos partidos de la Liga de San Martín y de la cancha va a estar presente. Por supuesto. Aquí hay un tiro libre para Social Pacífico, Víctor Valencia. Una falta, una falta que gana el cuadro rosado. Y puede estar aquí la posibilidad del segundo tanto para el conjunto de Social Pacífico. Lo veo subiendo a Roncal. También está Salaverri con gran altura. Ambos jugadores de la gente del cuadro rosado. Vamos a ver, George Palacios. Aprovecha el balón parado. La gente de Solidaridad, de Social Pacífico. Que está haciendo un buen partido. La verdad que me gusta el desempeño del equipo rosado. Viene Pacífico con el centro para Salaverri. ¡Cuidado! El balón que queda pesando. ¡Salvó Sánchez! ¡Salvó Sánchez cuando llegaba Cóndor! ¡Mala salida por parte del portero Kifre! Y aquí se viene Solidaridad. El balón largo para ya ser Matos. Será rápido, pero ese balón, la verdad, fue un ladrillo. Víctor Valencia lo mató al jugador, al número 9 de Solidaridad, en salida Social Pacífico. Imagino la lectura del profesor Román, el ingreso de Matos, para jugar a las espaldas de los zagueros. Ya que el trabajo de Berrios no está siendo muy productivo, para jalar un poco la marca y dejarle los espacios a Matos, aprovechando la velocidad y el que está bastante fresco, recién ingresaba el número 9 en el equipo verde. En salida, Social Pacífico, una falta en perjuicio de Paolo Salaberry. Tiro libre para el cuadro rosado. Vamos a controlar el tiempo y el marcador, 29 minutos de este segundo tiempo. Por ahora, igualan Social Pacífico y Solidaridad, que nos están regalando un entretenido y muy bonito compromiso, Víctor. Muy bien, seguimos aquí desde el Maitacapa. Un saludo a nuestros compañeros de labores, que estaban por San Miguel, estarán por Miraflores, llevándole la emoción de las ligas distritales, obviamente, porque desde la cancha sí recorren las ligas, estimado George. Y va Valerio, atención. Ante la cobertura del número 4, Paolo Flores, al final se le escapó la Tortuga a Paolo Flores. El lateral que le corresponde a Solidaridad, el balón a la área, esta de Ríos, también y para qué. Cuidado, falta. Ah, ahí no. Cuidado, a María para el jugador. ¿Y para qué? No, no estábamos, no estaba Víctor Valencia. En salida, la falta en perjuicio de rebata. Rebata, en el que está, monestado. Yo te creo, yo te creo, George Palacios. Me parece que va fuerte ahí, va fuerte. El pequeño y para qué. Le devolvió el vuelto. Sí, sí, le devolvió el vueltito definitivamente. Por ahora, esto sigue uno a uno. Continúan transcurriendo los minutos. Ya pasamos los 30, los 30, los 30. 30 minutos de este segundo tiempo. Y va y para qué. Gana rebata. Golpe de cabeza de Gima Román. Se viene Solidaridad. Va Mesa. Mesa. Que no ha tenido mucha participación porque no lo han dejado. Viene Mesa. Cuidado. Rebota el balón en rebata. Lateral. Que le corresponde al cuadro verde, Víctor Valencia. Así es, hay un lateral para solidaridad que me parece ha sentido, ha sentido la expulsión de Torciani. Realmente no hay un generador de fútbol y se está complicando. Obviamente, pues, y ojo, que con la expulsión de Torciani no va a estar en la siguiente fecha y eso complica. Cuidado. No hay nada. Fue un choque nada más entre Mesa. Y el central, que es Flores. Y se viene. Se viene ahora. Cuidado, Social Pacífico. Está arrancando rebata. Y va rebata. Junio Romero. Abre juego por el costado derecho con Cóndor. Pasa un poco el peligro. Atención. Se viene Cóndor Romero. Esos pases, Romero, por favor. Viene aquí el balón de Roncal arriba. Romero. Es lucha. Es trabado. El despeje Yilma Román. Se acaba el peligro para la gente social pacífico. Y ahora arranca Solidaridad. Venía el pase por parte del jugador Ipanaqué buscando a Berríos. Y cuidado, que aquí gana el balón Berríos. Y va a aplicar la velocidad otra vez Ipanaqué. Atención. Arranca Ipanaqué. Pasó su marcador. Sigue Ipanaqué. Se barre con todo Ipanaqué. Pero ahí dejó la vida el número 14. Mira, yo creo que si este partido acaba empatado, para mí, la figura del partido es Ipanaqué. La entrega de este muchacho importante, muy criterioso, voluntarioso, metido ahí. Creo que eso hay que destacar. Venía Ángel Salaberry, se barría con todo Sánchez. El lateral ofensivo que le corresponde a Social Pacífico. Te la canto, George Palacios, el número 7 Ford. El número 7 Ford se prepara en el equipo de Solidaridad. Buen volante de marca, que es lo que está necesitando Solidaridad en este momento. Venía aquí un disparo. De él, un disparo, un intento, perdón, de la gente pacífico. Atrapó al portero Quispe y despeja a Quispe a cualquier lado. Así es, George Palacios. Seguimos creciendo en sintonía. Se siguen achando más gente. Mándeme los saludos ahí a nuestros fieles seguidores. A Tito, que está inspiradísimo. Le hemos mandado los saludos. Le hemos dado los créditos. Y nos dice, por si acaso, Yasser Matos también es formado en la división de menores del Club Pacífico, categoría 99. Por favor, creo que en julio vamos a tener que hacer, por fiestas patrias, la reunión con nuestros seguidores corresponsales para hacer el reconocimiento, ya que nos proporciona información de primera mano. Pero jugando en solidaridad ahora, ambos jugadores, sacando a Yasser Matos. Y se viene Romero, el disparo de Romero. Atrapa bien el portero. Joan Quispe. Le vano largo, buscando y para qué. Y va y para qué, por el costado derecho. El pase largo, buscando a Ford. Y arranca Ford, que llegó con las justas. Y llegó Ford otra vez. Se rehace Roncal. Tiene que salir jugando. Ahora con Paolo Salaberry. Viene por el costado de izquierdo. Cuidado. Caía José Román. Tiro libre. En salida para Social Pacífico en 33 minutos. Falta y para qué. Ojo que ya tiene Tarraqueta María. Me confirma George Palacios. Así es, Víctor Valencia. Le sacaron a María hace unos cuantos minutos. Y se viene ahora a Social Pacífico. Va con Romero. El disparo de Romero. Palo. Hay que dar rebote. Cuidado Salaberry. Todavía no pasa el peligro. Aquí el despegue por parte de Gilma. Román se salvó la gente. Solidaridad, Víctor. Tremendo el tiro de Romero. Importante la atajada ahí del buen Joan Quispe. Le quitó la posibilidad. Nos descuadró a todos. No hay posición. Siga, señor. Va Salaberry. Ay, Salaberry. Está cansado. Está cansado Salaberry. Está cansado Salaberry. Me parecía que retrocedió en una posición adelantada. Si bien es cierto, el disparo de Salaberry fue desefectuoso. En salida, Solidaridad. Así de, George Palacios. Me quedo con el tiro de Junior Romero. Va sorprendiendo. Le metió con comba ahí el tiro. Y Joan Quispe, con la uña, le quitó la posibilidad en el segundo para Pacífico. Y Panaque, Gilman Román. Va por aquí Ford. Y trepa otra vez. Y Panaque viene el centro. Atención, está Yasser Matos. Yasser Matos que quiso darse media vuelta. No pudo. Se viene ahora Social Pacífico con Cóndor. El espeje de Cóndor. No fue oportuno. Y se viene por aquí Ford. Ante la marca de Cóndor. Hacia atrás el balón con Zúñiga. Zúñiga. En salida ahora el cuadro de Solidaridad. Por el costado izquierdo con Valerio. Va a tocar ahora con Yasser Matos. Y se viene el cuadro de Solidaridad. Vamos a ver si puede llegar al segundo. Y se viene Yasser Matos. Tocando ahora con Berríos. Berríos que no tuvo un buen partido. En la devolución de Valerio. Muy exigido el pase para Yasser Matos. En salida. El conjunto de Social Pacífico, Víctor. Siguiente ocurriendo los minutos. George Palacios. Esto sigue 1 a 1. Casi 36. Casi 36. Más los que pueda adicionar el juez principal. Creo que gol gana, George Palacios. Así es, Víctor Valencia. Va Romero. Le pega el arco. Romero. Otra vez apareció Quispe. La verdad que si no fuera por Quispe. Este partido lo tendría ganado. La gente de Social Pacífico sacó la mano. El 1. Al tiro de esquina córner. Que le favorece al cuadro rosado. Y Johnny Oliveira nos manda saludos cordiales para Lalo. El delegado de Solidaridad. Y Tito Yarse te hace caso, Víctor Valencia. Y dice, me avisan con tiempo, por favor, para viajar y pedir vacaciones. Perfecto, Tito. Un abrazo para ti. Obviamente. Si Ipanaqué me va... Me va a disculpar, Ipanaqué. Luego el tiro de esquina. Y en el centro. Hacia afuera la saca Yasser Matos. Quiere complementar aquí Mesa, pero no puede. Lo madrugaron a Romero. Recupera Mesa. Sale con Sánchez. Abriendo el juego. Con Ipanaqué. Se anticipó muy bien. Rebata. Y con más aplomo. El cuadro rosado viene al centro. Cuidado. Ahí está en el segundo palo. Que puede venir aquí el segundo. Intentaba Cóndor. Hizo la cortina correspondiente. Sánchez. Dejó que salga ese balón. En salida el cuadro de Solidaridad. Con la venia de mi buen amigo Ipanaqué. Ya creo que Joan Quispe figura. Joan Quispe figura. Le ha quitado dos posibilidades claras de gol. Al buen Junior Romero. Y aquí va Solidaridad con Berrios. Berrios. No te pegues al compañero. Ahí está Ipanaqué. Ahí está con Berrios a través. Eso es lo que pasa cuando te pega mucho con el compañero. Termina soltando un pase. Pero no termina siendo opción. De que te sirve acercarte tanto a tu compañero. Si no vas a terminar siendo opción de devolución. Cierra la posibilidad de ataque. Y lo que se requiere es abrir el campo. Obviamente no ha tenido un buen partido el buen Berrios. Creo que superlativo lo de Ipanaqué. Ya vamos rumbo a los 38 minutos. Importante lo de Joan Quispe. Importante lo de Salaberri arriba. Buen trabajo de Salaberri. Creo que líneas generales nos están regalando un buen partido. Aquí nos pintan de amarillo ahora, George. A Paolo Salaberri. Víctor Valencia. Está aquí. El número 16 amonestado. Hay un tiro libre favorable para Solidaridad. Así es. Impedía el transcurso del balón con la mano del buen Salaberri. Se para. Se para. Gilmar Román frente al balón. Que no lo hemos mencionado mucho a Román en este partido. No ha desbordado mucho. Como siempre nos tiene acostumbrados por el sector derecho. Muy aplicadito. Eso sí en la defensa siempre. No, y sobre todo se refleja que siempre ha ganado la posición la gente de Pacífico. Es por ello que no se ha ido mucho el buen Gilmar Román. Gilmar Román va a venir al centro para Solidaridad. Cuidado del centro peligroso. Golpe de cabeza por parte de Paolo Salaberri. El espeje social pacífico. Complementa por aquí el jugador José Román. Lateral que le favorece al cuadro verde en 38 minutos de este segundo tiempo. Así es, el partido sigue movido, el partido sigue intenso. Posibilidades más claras ha tenido la gente de Pacífico. Si hablamos de merecimiento creo que quien debería estar ganando sería el equipo rosado. Pero vamos a ver cómo adolece, cómo siente la gente de Solidaridad la ausencia de los creativos. Bien aquí Berrios. Cuidado y para aquí, para aquí, para aquí. Quiere hacer figura. Gol. De Solidaridad anotó el número 14 y Panaqué era el jugador que más lo merecía en el partido. Le está dando hasta el momento los tres puntos para el cuadro verde. Voltea el marcador, ahora lo gana Solidaridad 2 a 1. Así es, un ex Pacífico decretando con su doblete y me va a disculpar el buen Joan Quispe. Le quitó la posibilidad de ser la figura colchudo ahí Joan Quispe. Dejó descansar el balón con el pecho y Panaqué, creo que, creo que me atrevo a decirlo, va a ser la figura del partido. Luchó, luchó, pero de verdad que paciencia de la saga de Pacífico para no salir a cubrirlo. Realmente le regalaron el espacio, no perdonó el pequeñín y ya de figura le está ganando 2 a 1. Solidaridad a Pacífico. Se barre con todo, Gilmar Román. 40 minutos ya, 40 minutos el balón largo para allá, se mató, sale con todo el portero. Quispe. Bien, bien Quispe para sacar ese balón. Y se viene ahora social Pacífico Romero, falta. Voltea, voltea. Falta en perjuicio del número 10 de la gente de Pacífico. 40 minutos ya de este segundo tiempo, lo gana Solidaridad 2 a 1, Víctor Valencia. No sé si es justo, estimado Lloro Palacio, lo único que sé es que los dos goles los ha hecho y Panaqué. Lo está ganando Solidaridad, lo está ganando con goles de y Panaqué. La hinchada se muestra, la hinchada se muestra. ¿Qué nos dice la hinchada? Víctor Valencia, el tiro libre y se apresura y se viene aquí, cuidado, Román, el centro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Y había el centro, o bueno, venía el centro por parte de Román, rebotaba finalmente en el jugador Gilmar Román. El tiro de esquina a favor de Social Pacífico. Pero déjame decirte que José Román, el número 18, se demoró una eternidad para pegarle al balón ahí. Se sorprendió, de hecho. Sí, desperdició la posibilidad. Viene al centro de Pablo Salaberry, está saltando Ángel Salaberry, golpe de cabeza, atrapa, seguro de manos. El portero Quispe, queda poco para que cae el partido de balón largo, para ya ser matos, porque lo matan al número 9, la verdad. Mal despeje de Iván Quispe, regala el balón y se viene otra vez el cuadro de Social Pacífico, Víctor. Así es, transcurren los minutos, vamos rumbo ya al epílogo de este encuentro. Un encuentro divertido, un encuentro animado, un encuentro con goles. Me parece, me atrevo a decir, creo que el partido de la fecha, estimado George Palacios, aún quedan minutos, lo está ganando Solidaridad. Dos a uno. Se viene aquí otra vez, Solidaridad, Ipanaqué, falta por parte de Paolo Salaberry, la verdad, inteligencia superlativa en este jugador Ipanaqué. No es por alzarlo mucho, en realidad, pero sí hay que rescatar siempre lo que hace en el terreno del juego. No, es un buen jugador, sabe jugar con balón y sin balón, muy, muy, muy aplicadito este pequeñín Ipanaqué, que viene siendo la figura de Solidaridad con los dos goles, pues, que le está dando el triunfo y le está dando el liderato al equipo verde de Solidaridad. Arranca Solidaridad y viene Valerio con el centro, controla con el pecho de Ríos, se anticipa, arrebata. Viene el lateral ahora para el cuadro de Social Pacífico, rápido, apúralo. Viene aquí ahora con Jesús Román, el balón largo y arriba, el espeje por parte de Mesa. Ahora, en salida se viene igual el conjunto de Social Pacífico, 42 minutos. Si lo pintaba el buen Mesa no pasaba nada, obviamente lanzó el balón ya cuando había transcurrido la línea del lateral. Vamos a ver, pues, George, qué tiene Pacífico, si hay amor propio y si estos últimos minutos lo juega al todo o nada. Se viene Social Pacífico, el balón largo por parte de Ríos, para Salaberry, cuidado, viene el espeje. Con todo, de Sánchez, no hay nada, pero allí chocaron Salaberry, Zúñiga y me parece que algo se dieron, algo más que simple es caricia, Víctor. Sí, 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 me parece que Salaberry ahí le deja algo a Zúñiga, me da la impresión que sí, me da la impresión que sí, pero los dos estaban forcejeando, ojo, los dos estaban forcejeando. Ya se va reincorporando el buen Zúñiga, obviamente el cuerpo técnico de Solidaridad lo grita, le dice que se levante, Alair, levántese. Se reincorporó, le hizo caso, esto sigue, George Palacio, 2 a 1. 2 a 1, entonces lo gana Solidaridad y se pone como el único puntero, Víctor Valencia. El cuadro verde, 12 unidades se estaría consiguiendo, pero va Romero, viene el disparo de Romero. Por encima del arco de Quispe, vamos a ver, están pidiendo el balón, en salida Solidaridad. Así es, va a salir de la meta del buen Joan Quispe, que tuvo dos atajadas determinantes, George Palacio, determinantes. Eran goles cantados de Bruno y Romero, y luego apareció Ipanaqué en el corazón del área para decretar el segundo, y Solidaridad con este triunfo se mete como el único puntero de su grupo. Debe practicar, Quispe, esos despejes, porque la verdad, todos los despejes mal hechos en el arquero de la gente Solidaridad. Y se viene ahora Pogalo Salaberry, regala el balón, sobre todo por eso. Se viene ahora Junio Romero, y puede llegar el empate, cuidado, viene al centro, Alair, descuelga bien el portero. Quispe ahora sí saca con la mano, porque no puede con los pies. Y se viene ahora Valerio, en salida Solidaridad, el zurdo Valerio, trepa a la mitad de la cancha, siga Valerio. Tienes espacio todavía Valerio. Ah, juega ahora con Matos. Vamos a ver, está insistiendo Matos, tocando aquí con el número 7 Ford, y arranca el cuadro de Social Pacífico. Se viene el cuadro de Solidaridad, recupera el balón. Gilmar Román, 44 minutos, ya cerca a los 45. Va Román, le va a pegar al arco Román, le pega al arco Román. Atrapa el portero Quispe, de manos y... Final del compromiso, aquí en el estadio Maita Capac. Lo ganó el cuadro de Solidaridad por dos goles a uno a Social Pacífico. Y con ello se consolida en la punta del Grupo B, el cuadro verde de Solidaridad. Vamos a ir con Víctor Valencia, y el mejor jugador del partido, Ipanaqué. Estamos, George Palacios, ¿cómo estás, Ipanaqué? Las buenas tardes, las felicitaciones. Realmente la entrega y la intensidad que le pones al partido ha sido logueada por toda la hinchada. Dos goles, obviamente un triunfo bastante luchado. Sí, claro, bastante luchado. Cada uno ha dado todo su granito de arena para sacar el partido adelante. Gracias a Dios se dio algunas jugadas de que hemos trabajado y ha podido satisfacerse en un gol. Gracias también al hinchada que nos viene apoyando, que nos da todas las energías para seguir adelante. Y es increíble, Ipanaqué, porque hasta antes del segundo gol, dos posibilidades claras que el buen Joan Quispe te estaba quitando el pergamino de figura del partido, pero con el segundo gol, pues ya obviamente el doblete marcaba el triunfo. Bastante sufrido, insisto, de solidaridad. Sí, bastante sufrido. El otro equipo también tiene lo suyo. Le ha dado todo a todo. Pero gracias a Dios, la experiencia del año pasado y la experiencia de todos los jugadores, salimos adelante con todo. Por ahí me soltaron el dato. Tú eres ex-pacífico, ¿verdad? Claro, soy ex-pacífico. Yo vengo de Piura. Gracias al señor Genaro que me acogió acá en su club y darle todo de mí para estar agradecido hacia él. ¿Le dedicamos el triunfo a alguien? Sí, a mi mamá, a mi papá que está enfermo, mi papá. Ya pues, gracias también. ¿Y para qué? Vaya a descansar el mejor de los éxitos. Estuvimos con Ipanaqué, la figura del partido, con el doblete de Ipanaqué. En un excelente partido le gana a Social Pacífico dos tantos a uno. Realmente un gusto estar aquí en el verde del Maitacapa. Y creo que con esta nota vamos culminando esta transmisión en el último partido de la cuarta fecha de la Liga Distrital de San Martín de Porres. Triunfo de Solidaridad. Dos a uno frente a Social Pacífico. ¡Gracias!